Es un gusto, amigos, el poderlos saludar por este espacio con el que procuramos borcar alguna información, algún análisis que ayude a orientar el pensamiento a recibir un aporte a una audiencia, parte de la cual hace muchos años nos acompaña. Antes que nada, digamos, este primero de mayo, por razones que como cualquier hijo de vecino tenemos sentimientos familiares, tuvimos que concurrir a Carmelo, que está a 240 kilómetros de Montevideo, más o menos, porque había una celebración de 100 años de la inauguración de un puente proverbial de hierro de origen alemán, que está allí, muy horondo, que se abre a mano para que pasen ciertos barcos altos en el arroyo de las vacas, y que es un orgullo de ese pueblo que naturalmente está demandando también otras soluciones porque la ciudad está rodeando al puente. Y volví de esos 240 kilómetros, arranqué a salir a más de la una de la tarde de Carmelo, y rápidamente tuve que recalar en un almuerzo de un amigo que hace 15 años, que hace una celebración de sus amigos de Cambado, es un almacenero mayorista, que ha estado en la dirección de Cambado y convoca a sus amigos, a algunos amigos del barrio y de otras partes. y tuve que estar un momento por razones de vecindad, y aclaro que este amigo convoca y paga ese encuentro. a su criterio, es decir, sencillamente, convoca a sus amigos, y nosotros acostumbramos a concurrir, pero no somos los dueños de la convocatoria, ni cosas que se parezcan. Por razones de horario, se nos fue el tiempo, y si llegamos tarde, no podía ser de otra manera, casi unos 20 minutos antes que terminara el primero de marzo. De nada de esto se pueden derivar señales, y no tienen sentido algunas disquisiciones que han aparecido como en comentarios buscando la quinta pata del gato en cuestiones que son elementales y sencillas, así como bien. en otro orden de cosas más valiosas. Trabajando y trabajando acabamos de descubrir, tenemos que confirmarlo, mejorar la información. Pero vaya este dato para los oyentes, que es una novedad. Más del 90% de los gastos de propaganda de todas las agencias del Estado. Allí incluyo a los ministerios, allí incluyo la información del BPS, etc., etc. Allí incluyo a las empresas públicas, a las intendencias, etc. Más de ese 90% termina quedando siempre en Montevideo. Lo que quiere decir que los medios de prensa que están afincados allí donde está el 60% de la población del país, casi ni se enteran del monto de estos gestos. ¿Se me dirá que en Montevideo está el asiento de los medios que tienen alcance nacional? Sí. Pero no menos cierto es que en el interior, en algunos lugares, hay medios que tienen, en su medio, en su lugar, en su territorio, más predicamento y más difusión que los medios nacionales. El país tiene que encargarle el diente a este problema porque es una injusta distribución, una injusta distribución y debiéramos de colocarlo en la consideración pública y tal vez tomar algunas medidas paliativas o relativamente que corrijan esta nueva injusticia. Si tendría razón, está a mí con su famosa canción La capital se traga todo. En otro orden de cosas en estos días han estado muy sacudidos en materia de cárceles queridos oyentes llevamos muchos años padecimos muchos años de estancamiento en materia de inversiones importante y por lo tanto en materia de cárceles es notorio que hemos retrocedido ciertos organismos internacionales oportunamente y muy crudamente nos lo señalaron durante años décadas décadas paliamos la situación acudiendo a una única receta un hacinamiento insoportable no teníamos capacidad de alojar a la cantidad creciente siempre de presos por lo tanto las políticas de recuperación prácticamente quedaron sepultadas por la realidad recordemos aquellos episodios con los contenedores aquellos episodios con las latas que constituyeron oportunamente una verdadera pesadilla a todo esto tenemos que sumar hoy el peso social de ciertos delitos delitos que hunden sus garfios degradantes en mucha gente joven inadvertida que termina lamentablemente pudiendo su vida y la de aquellos que lo rodean es que la vida delictiva es una torpeza una gigantesca torpeza contra la vida ¿por qué? porque ninguna cosa material merece pagarse con el precio de sacrificar la libertad repito ninguna cosa material vale el sacrificio eventual de la libertad pero esto esto es muy difícil de medir cuando en la vida no existe una cuota razonable de experiencia y de sensatez por eso cuando llega este gobierno una de las primeras medidas tratar de multiplicar la capacidad carcelaria en forma urgente contra riel etcétera y entonces sucesos como los que han pasado en estos días no hacen otra cosa que hacernos retroceder nuestra meta más urgente era combatir el hacinamiento ¿por qué? porque con hacinamiento no hay forma posible de aplicar políticas de recuperación las políticas de recuperación empiezan por combatir el hacinamiento no pueden aplicarse políticas de trabajo y de estudio allí donde la gente está pilada esto es elemental y esto es importantísimo porque la gran zanahoria para la vida de un preso no es otra que lograr lo antes posible la libertad acortar la prisión pero para aplicar políticas en ese sentido no existe otro camino que el trabajo y el estudio en la cárcel pero la práctica del trabajo y el estudio empieza por no tener una cárcel hacinada y requiere otra cosa pero la práctica del trabajo disciplinado y con horario y con y con meta es el factor que retiende a reeducar y a recrear costumbres que son útiles para la inserción en la propia sociedad pero que permiten medir en términos científicos relativamente la recuperación de las costumbres de un hombre o de una mujer que está en prensa se me puede decir con razón no todos son recuperables se me podrá decir pero podemos decir a vuelta de página no todos son irrecuperables más la inmensa mayoría están presos por chotos delinquieron entre otras cosas por estupidez agarraron por el camino aparentemente más corto que termina siendo el más inútil y el más largo entonces no hay que regalar la libertad la libertad se gana trabajando y estudiando se acortan los años precisamente porque todo eso son factores medibles pero para poder hacerlo hay que tener un mínimo de comodidad y de medios entonces lo primero que hicimos fue multiplicar la inversión en cárceles pero sucesos como los que acabamos de vivir no hacen otra cosa que perjudicar la puntería de esa política porque los propios presos se alejan de la recuperación ¿por qué? porque agravan su situación jurídica por asuntos de conducta porque agravan inútilmente la situación de sus familiares indirectamente a los que terminan sacrificando hacen mal del cuerpo policial porque en última instancia no le dejan otro camino que la represión y la represión es dolorosa para el que la recibe a ver pero créanmelo también tiende a degradar el que la tiene que practicar ¿por qué? porque barbariza es decir es todo pérdida de rebote los propios presos tienen que pasar mal y agravar su situación derecho notorio y flagrante que tengamos que asegurar que por la puerta no entran armas y drogas como los hechos demuestran que ha estado pasando se deriva que tenemos que acudir transitoriamente a las fuerzas armadas para que cubran dos o tres puertas peligrosas porque no hay otra explicación para ese suceso que corrupción allí está flagrante la presencia de corrupción ¿en quiénes? en todos no alcanza con algunos y ya lo hemos dicho las armas no las puede entrar del Espíritu Santo tampoco la droga pero esta es una medida inevitable de la hora y en términos relativos transitorios ¿por qué? porque en el fondo tenemos que caminar hacia lo que marcó oportunamente un acuerdo interpartidario que desde nuestro punto de vista está vigente y es que tenemos que formar un cuerpo especializado en estas tareas que no pertenezca a la policía pero esto que lo estamos iniciando llevará su tiempo inevitablemente y es muy probable que lo tengamos que integrar con gente que deja la carrera policial o con gente que deja la carrera milita o con ambos pero que tiene que ser otra cosa y que no puede estar sujeto a los canales tradicionales de la policía hay una incongruencia entre perseguir el delito y ser carcelero bien estos son factores que han estado jugando y que los tenemos presentes pensamos pensamos que es un momento difícil y que es un momento duro pero que tenemos que mantener claridad en nuestras cabezas y trabajar y trabajar y trabajar muy duro y sabemos que ha habido cambios en nuestra sociedad muy fuertes que tienen pesos que son determinantes y no estamos dispuestos a dejar este campo y el terreno carcelario como un territorio de nadie las políticas de recuperación hay que aplicarlas las políticas de prevención hay que aplicarlas y el estado tiene que estar presente marcando los límites en toda nuestra sociedad de lo contrario no existe convivencia civil y la 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 la